Hablar acerca de lo que recordaremos en nuestro país este próximo domingo 28 de mayo, 11 años de la implementación de la ley 243. Esta ley que justamente tiene que ver con la violencia política y el acoso político a las mujeres que ejercen algún cargo. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto ha cambiado cuantitativamente y cualitativamente hablando la situación de concejalas, asambleístas, diputadas en el país a raíz de esta aprobación, de esta normativa nacional que justamente se promulga y se proyecta a causa de una dramática situación que vivió una concejala en nuestro país? Para hablar de este tema, nos acompañan dos personalidades muy importantes en la defensa de los derechos. Estamos junto a la viceministra de Igualdad de Oportunidades, doctora Nadia Cruz. Viceministra, buenas noches. Buenas noches, Diego. Un placer estar nuevamente en el estudio de Avia Yala. Un saludo a todos los que nos están siguiendo por la televisión, por las redes. Y pues un placer también estar con una compañera, con una hermana de lucha en este momento. Muchas gracias, viceministra. Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer. Tania, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Igual un saludo, un placer compartir contigo con la viceministra y bueno, con toda la audiencia y quienes hoy nos escuchan. Bueno, hoy hablamos de la implementación de esta ley 243. Recordemos que en 2012 se promulgaba esta ley dos meses después del asesinato por cuestiones políticas de Juana Quispe, concejala de Ancoraímez. Bolivia se convirtió en el primer país de Latinoamérica en tener una normativa que justamente regula, diríamos, y sanciona el acoso político a las mujeres. Pero, ¿fue suficiente, viceministra? Yo creo que ha sido un paso importante no solamente para el Estado, sino para la región América. No olvidemos que la ley en contra de la violencia y el acoso político de Bolivia se constituye la base para el modelo interamericano y sigue siendo la inspiración para los países de la región para, primero, contener la tipificación o la definición de lo que son el acoso y la violencia política, que eso es fundamental. Segundo, establecer la calidad de víctimas que tienen las mujeres, en este caso que básicamente están en la función pública, están en la función política, en la función sindical y que están haciendo carrera en aquello y que por solamente esa condición de ser mujeres y estar en carrera son víctimas de violencia política. Y lo tercero que me parece importante es la diversidad de vías que se han instaurado a través de esta ley, la administrativa, la electoral, la de la justicia ordinaria, la constitucional, que han generado una apertura para que las mujeres, desde el momento en que se promulga la ley, sepan y tengan conciencia de que hay un mecanismo de defensa. Ahora, ¿que no ha sido suficiente con la ley para poder erradicar la violencia y el acoso político? Por supuesto que no. Esto es un tema de superestructura, es algo que si bien ya ha generado como una internalización en la sociedad, particularmente en los hombres, en que estos hechos van a tener una sanción y que estos hechos no son tolerables, creo que eso ha sido importante, pero lastimosamente todavía la justicia, en este caso penal ordinaria, no termina de dar respuestas oportunas, respuestas eficientes y lastimosamente en otros casos, como el de Juana Quispe, que si bien es anterior a la 243, lastimosamente no llegan a generar medidas de protección inmediatas y efectivas para precautelar la vida de las mujeres. Pero sin duda, no ha sido suficiente, pero ha sido fundamental para poder luchar en contra de la violencia y el acoso político. Tania, ¿qué hace falta para poder aplicar esta normativa? La viceministra mencionaba una cuestión de superestructura. ¿Qué se necesita, además de que la justicia funcione? ¿Falta voluntad política, por ejemplo? Creo que es importante el hecho de ver que lo que pasa en relación a la mayoría de las leyes que hacen a los derechos humanos y en particular de las mujeres, la aplicación de la normativa. Mucho ocurre y uno puede decir, bueno, ¿y por qué? Siendo que Bolivia ha sido el primer país y que ese ejemplo en torno a prevenir y sancionar la violencia y el acoso político, es también el país con mayores casos y denuncias de violencia y acoso político, ¿no? Alrededor de mil denuncias entre lo que va de la promulgación de la ley a la fecha, entre el nivel nacional, local y dos sentencias. Dos sentencias en 11 años ya de la ley. Este 28 de mayo cumplimos 11 años y creo que ahí es importante ver que las concejalas prioritariamente, conjuntamente con el movimiento de mujeres, fueron quienes han impulsado la ley. ¿Qué pasa una vez que se promulga la ley? Por ejemplo, se plantea que todas las instancias del nivel legislativo y todas las instancias del ejecutivo también deben modificar sus reglamentos, deben modificar, por ejemplo, los consejos municipales, las asambleas departamentales, sus reglamentos de ética. Según datos que la misma Defensoría sacó en gestiones pasadas y que han estado actualizando, solo el 25% de los municipios han ajustado su reglamento de ética, ¿no? Como casuística, ni siquiera nuestra asamblea plurinacional ha ajustado su reglamento de ética de acuerdo a la ley 243 y lo propio se tendría que ver cuáles son los mecanismos, que también esa es una falencia de la ley, se ha visto en el transcurso de la aplicación, que las mismas organizaciones sociales, las dirigentes, lideresas, no tienen todavía posibilidad de acudir. Entonces, un primer paso es el que veamos que las instancias responsables apliquen la norma. Lo siguiente, el hecho de que todavía nos está faltando, el visibilizar que la democracia, el sistema político gana cuando las mujeres estamos y somos presentes en este espacio. Y se las ve todavía como enemigas al final, ¿no? Porque al final uno ve cuáles son las causas de la violencia y el acoso político. El sistema político prioritariamente son el seguimiento o la fiscalización que hacen concejalas y asambleístas a la gestión ejecutiva. Entonces, es también el profundizar un sistema democrático, participativo, incluyente y que no se quede en que seamos solo un número, ¿no? Ahora, para salir un poco de los números y en la experiencia de ambas, claro, el caso más dramático fue el que impulsó esta ley, el de la concejala Juana Quispe, que hasta ahora no hay culpables, hasta ahora no hay una sentencia sobre los asesinos de esta concejala por móviles políticos. Pero, a lo largo de estos años, de la vigencia de esta ley, hablaba Tania que hay más de mil denuncias. ¿Cuáles son las más recurrentes? ¿Qué es lo que generalmente les ocurre a estas autoridades en los diferentes municipios, en las diferentes regiones? El mayor mal es la aplicación de una gestión compartida que no está arreglada en el país. Lastimosamente, no existe un dispositivo de prohibición y tampoco existe un dispositivo que señale que no solamente tiene que ser aplicada para mujeres o en contra de mujeres. ¿Qué significa aquello? Es que a mitad de la gestión, las mujeres son obligadas, son hostigadas, son acosadas, son violentadas para que presenten una renuncia a fin de que sus compañeros varones, que son los suplentes, asuman la titularidad. O sea, por ejemplo, para graficarlo, si usted es concejala o diputada, yo soy el suplente, generalmente si es mujer, el otro candidato es hombre, pero a los dos años y medio la obligan a renunciar para que yo asuma como titular. Claro. No pasa al revés. No, no pasa. O en muy, muy escasos casos que son como lunares, que a veces han tratado de tomarlos como bandera para decir que es una práctica cultural, hay que sincerarnos, no lo es. Lastimosamente, previo al proceso eleccionario, claro, las compañeras, los compañeros hacen este tipo de acuerdos y que todos, el órgano electoral lo sabe, lo sabemos desde las organizaciones de sociedad civil, desde el órgano ejecutivo, lo sabemos desde el Estado que existe, pero reitero, no está arreglado. Entonces, este vacío que existe en la no reglamentación o en la prohibición, lo que genera es que en la práctica se vaya dando y a los dos años y medio, en este caso ya lo vamos a vivir entre octubre y noviembre, pues las compañeras se ven obligadas a renunciar. Y cuando ya no te das cuenta en el ejercicio de la función pública, cuando ya vas ingresando en cancha, te das cuenta que no tienes por qué renunciar. A ti la gente te ha votado en un sentido democrático, por quién eres, por el proyecto que estás presentando y por lo que tú representas. Obligarte a renunciar no solamente es una afectación a los derechos de las mujeres, es una afectación a la democracia misma y a la gestión pública, sea del municipio o el departamento o la instancia en la que esté esta compañera. Esa es la denuncia más recurrente. Ahora, a ello se suman otro tipo de hechos de acoso y de violencia. Yo te voy a obligar a renunciar cortándote el salario. Te voy a obligar a renunciar no diciéndote dónde van a ser las sesiones y me voy a confabular con el resto de consejeros, concejales y concejales para no lograr o evitar que tú no asistas a las sesiones. Yo voy a ser mucho más gravosa esta situación y voy a ir y voy a violentarte en tu casa, voy a generarte una tacha dentro de la sociedad para que tú te veas orillada a renunciar. Entonces, esa es una de las causas más frecuentes. Otra de las causas, también lo que señalaba Tania, está relacionado, que puede estar igual íntimamente relacionado, son a las tareas de fiscalización. Y aquí también existe todavía un problema, también dentro del sentido de la democracia, de que los legislativos tienen la facultad de fiscalización. Esta facultad de fiscalización no necesariamente es para dañar al contrario, dañar a tu alcalde, dañar a tu ejecutivo, sino es para mejorar la gestión, es para ponerte alertas, para poder mejorar el servicio, la asistencia que estás dando dentro de la propia función político-pública. Pero muchas veces, y en este caso, gran parte, alcaldes hombres no les gusta la fiscalización, no les gusta la observación, no les gusta la rendición de cuentas. Y cuando viene de mujeres, eso es mucho peor. Entonces, esa es otra de las causas, también, que se van generando, que creo que son las más importantes. Y tal vez para añadir ahí, hay un tema también, es que se le pide examen a las mujeres. Se cuestiona su capacidad de estar en gestión, ¿no? Por ejemplo, una otra forma de violentarlas hace a menoscabar la seguridad de ellas. Hemos visto, por ejemplo, muchas dirigentes, y dirigentes también, asumen ahora cargos en espacios de decisión municipal, los consejos, las concejales. Muchas todavía de las mujeres, por el rezago que ha habido, por el sistema patriarcal, la discriminación que ha habido, no han terminado la secundaria, no han tenido un bachillerato, muchas están estudiando y demás. Y eso no quita su capacidad de aportar al desarrollo del municipio o a decir qué es lo que se necesita, ¿no es cierto? Y se las pone, por ejemplo, a muchas como secretarias de actas, se las insulta, se las amedrenta. Entonces, se las obliga de alguna forma también a renunciar para decir, pero es que este no es tu lugar, ¿no? Mejor nomás renuncia. Entonces, hay también estos temas en términos de cuestionar la validez y cuestionar también la idoneidad de que una mujer esté en un espacio de decisión. No nos olvidemos, Diego, hace 70 años, solo 70 años en nuestro país, las mujeres participamos en la democracia. Hace 20 años, menos de 20 años, casi hace 10 años, se practica lo que es la paridad y la alternancia política, planteando que todos y todas podemos acceder a un cargo de decisión. Y parte de eso también ha sido el hecho de que, ¿cómo se respalda desde las instancias que han promovido a estos liderazgos? Los partidos políticos dentro de nuestro país son quienes debieran también tomar medidas, incluso al interior de sus partidos, porque muchas concejalas o asambleístas nacionales o departamentales son acosadas en algunos casos por personas de su mismo partido. Bueno, el caso de las concejalas en Cochabamba, por ejemplo, de la agrupación Súmate del alcalde Manfred Reyes Villa, que denunciaron, presentaron las denuncias de acoso político, porque les pintarrajearon las casas, no les dejaban ingresar al Consejo Municipal. Es decir, entre eso y la denuncia de la concejala Eliana Paco en La Paz, contra un miembro de su mismo partido, aunque fue expulsado el concejal Pierre Chaín, pero sigue ocupando el curul, son, diríamos, de los más recientes. Están dentro de estos 110 casos de acoso y violencia política que hoy en la mañana, en nuestro medio de comunicación, informaba justamente Maribel Mita, quien es presidenta de la Asociación de Concejalas de Bolivia, de la Paz, ¿no? Con la Paz, denunciaba que 110 casos de acoso y violencia política, en lo que vamos del 2023, no hemos ni llegado a la mitad del año, y ya vamos 110 casos. Y te diré que desde el primer año de gestión, o sea, a los meses que habían ingresado en gestión, hace dos años. Sí, y medio casi. Casi y medio, ya estaban existiendo denuncias de violencia y acoso político. Yo quiero agregar lo que decía Tania, esta falta, si quieren, de experiencia por la cantidad de años que las mujeres llevamos en la función político-pública. Los hombres, en muchos casos, tienen la misma falta de inexperiencia, pero la observación siempre es hacia la mujer. Entonces, esto ratifica que la violencia y el acoso político es una cuestión de género, y está fundada en el patriarcado de creer que solo los hombres están destinados para la función pública y que las mujeres debemos estar en la casa. Entonces, eso, lastimosamente, sigue arraigado, sigue naturalizado, y se va denotando justo lo que dice Tania, ¿no? Las mujeres somos incapaces porque ellas siguen concibiendo que el natural espacio que debemos tener es en la casa. Pero, bueno, estamos todavía trabajando para que esto no suceda. En el caso de Bolivia, reitero, tenemos estas vías, creo que la del órgano electoral, con la resolución, que no acepta las renuncias en casos o en contextos de violencia y acoso político, es una de las más importantes, que ha logrado frenar la consolidación de muchos hechos de violencia política. También la posibilidad de acudir directamente a la vía constitucional, en muchos casos, es decir, saltarte la vía penal ordinaria, poder conseguir alguna medida cautelar, incluso dentro de la vía constitucional, también ha sido importante. Y, bueno, creo que en la justicia penal ordinaria es donde tenemos más problemas, pero al menos hay la tipificación. Y, bueno, ahora este año nos toca trabajar para poder incidir en acceso a la justicia para las víctimas de violencia y acoso político. Y justo eso es lo que estamos trabajando con la coordinadora de la mujer para ver por qué estos casos no avanzan, por qué están estas barreras en este tipo de causas judiciales. Ahora, dentro de la ley 243, existen tres vías. La penal, que son delitos de acoso y violencia política tipificados en el código penal, pueden ser denunciados ante el Ministerio Público o ante la policía. Ese de repente se convierte en el lado más pedregoso. Más débil. Además, el que menos avanza. Sí. La vía administrativa, ante la comisión de ética está de la misma institución a la que pertenece el agresor. Ejemplo, el Consejo Municipal. Ustedes nos decían que ni la Asamblea Legislativa Plurinacional y solamente el 25% de los municipios del país, es decir, de los consejos municipales, han trabajado en la modificación de este reglamento de ética. Por lo tanto, el 75% están por fuera de esta vía porque no van a poder avanzar. Y la vía constitucional, la que mencionaba la viceministra, cuando los derechos no hayan sido restablecidos pese a la denuncia hecha por cualquiera de las otras vías. Un informe de datos del Tribunal Supremo Electoral del 2016 al 2022, en el Tribunal Supremo Electoral se registraron 223 denuncias por acoso y violencia política hacia autoridades mujeres electas y 370 renuncias. Es decir, 370 autoridades elegidas que se vieron obligadas a renunciar para dar paso al varón que era su suplente. Más allá de la ley que claramente es pionera, diríamos, en la región, ¿qué más se debe hacer para poder aplicar esta ley y para poder modificar ciertas conductas que deben ser desde el origen? Que me imagino tendrá que ver con la despatriarcalización de una sociedad profundamente machista. Yo creo que lo que señalaba Tania es totalmente cierto. En todas las leyes de carácter social, de derechos humanos, y ahí me pongo con la sociedad civil de las mujeres particularmente, tienen muchas dificultades en la implementación. Y algo que hay que reconocer y particularmente ha sido un encargo de nuestro ministro de Justicia es trabajar o identificar los problemas que hemos tenido en la implementación de normas. Es decir, Bolivia caracterizada por tener norma y política pública de avanzada, modelo para la región en muchos casos, extremadamente garantista de poblaciones en situación de vulnerabilidad, en este caso de mujeres, lastimosamente cuando llega a la parte de implementación en diferentes poblaciones llega a ser como la pata coja. En ese marco, el reto fundamental en el caso de la 243 y otras es la implementación y creo que esa es la primera tarea para poder ser reforzada. En ese punto también yo incluiría el trabajo con la población. Todavía hay una naturalización en los hechos de violencia y acoso político. Lastimosamente yo veo que entre octubre y noviembre vamos a volver, eso va a volver a resaltar, va a volver a ser parte del debate público, pero es necesario generar procesos de educación y ahí la despatriarcalización dentro de la currícula es fundamental. Hablar de violencias dentro de la currícula es fundamental, no para lo inmediato pero sí para tener sociedades relativamente más sanas en un futuro poquito más adelante. Y ahí sumando creo que es esto de trabajar otra vez con la sociedad de todos y todas, también por esta mirada de siempre pensar que las mujeres estamos más para lo doméstico, para lo de la casa, uno cuestiona también el hecho de que sea una autoridad o duda de la capacidad o la representación que pueda tener. Entonces es necesario ver y veamos solamente con ejemplos, las mujeres que están siendo acosadas son prioritariamente por temas de fiscalización, fiscalizan qué se está haciendo con los recursos que tenemos en el municipio, con lo que se está haciendo en la gobernación, más allá de los intereses políticos, más allá de las pertenencias partidarias. De ahí la importancia también de que como ciudadanos y ciudadanas nos interesemos en lo que es la planificación de nuestro territorio. Como ciudadanos y ciudadanas tengamos estos espacios cercanos para con quienes hemos elegido. Y un punto importante también que va a la par de la ley 243 es el ajuste que se ha hecho a la ley de partidos. Los partidos políticos en nuestro país son los que muchísimas veces no daban tampoco el respaldo y de hecho una vez que se ha aprobado la ley 1096 de partidos políticos era bueno y dónde encontramos mujeres para que sean candidatas. Muchas veces se quejan incluso de decir no pues son transfugases que fueron invitadas o lo que fuera porque no hay parte de una formación interna también de cuadros. Entonces el que por ejemplo ahora este año los partidos políticos deben implementar el ajuste de sus estatutos orgánicos. La ley 1096 planteaba que los estatutos de los partidos políticos debían modificarse e incorporar el régimen de despatriarcalización y la prevención de la violencia y el acoso político en su estatuto. De los 11 partidos nacionales en el país solo 6 han adecuado a la fecha esos estatutos y tienen que además en la elección de sus nuevas representaciones que debe ser si no me equivoco hasta julio de este año debe haber paridad y alternancia también respondiendo a la ley pero deben crear mecanismos para defender a sus militantes hombres y mujeres hombres y mujeres y definir mecanismos en torno a lo que estamos viendo ahora el caso de Cochabamba acá en La Paz y casos que puede ser que veamos esperemos que no en todo el país entonces hace parte a ver como los distintos actores de la sociedad nosotros nosotras como votantes hemos elegido a alguien en representación los partidos políticos que también han puesto a alguien ahí y también bueno el órgano electoral y los medios de comunicación que es tan importante la apertura que ustedes también puedan dar a este tema ahora dentro de la ley existe algún tipo de mecanismo para presionar a estas instituciones instituciones públicas como la asamblea legislativa plurinacional los consejos municipales las asambleas departamentales a cumplir y modificar sus códigos de ética existe algún mecanismo para poder presionar y hacer el seguimiento desde el ente rector que es ministerio de justicia y transparencia institucional en todo lo que es violencia de género incluido también violencia y acoso político si estamos en la obligación de generar procesos de vigilancia de revisar si se está implementando o no la norma en esa línea te decía hace un momento Diego hay que ser autocríticos y hay que reconocer que a 11 años hay mucho de la ley de la 243 que no ha logrado implementarse este 75% solamente en el ámbito municipal y es una llamada de atención lo que señalaba Tania también en el ámbito del gobierno nacional que son cosas que tenemos que ir ajustando y que bueno se va a ir realizando a partir de esta gestión pero no hay un mecanismo coercitivo como tal es decir no hay una instancia que va a ir y va a decir bueno usted no ha cumplido ahora voy agarro lo proceso no hay ese tipo de instancias en general en ninguna norma existe ese canal de supervisión o de fiscalización como tal no olvidemos que Bolivia también es un estado autonómico cada municipio cada departamento cada instancia cada instancia que tiene competencia tiene una suerte de atribuciones que tienen que ser cumplidas tienen deberes que deben ser cumplidos pero al igual que en esta y en otras leyes lastimosamente esto no se va dando en el tiempo ahora en casos graves Bolivia si cuenta con un mecanismo que es de atención ante hechos de acoso y violencia política no es un mecanismo de emergencia como tal que es casi que el último recurso diríamos no diría que es el último pero si ante casos de grave daño inminente es decir de notoria gravedad donde evidentemente la vida o la integridad realmente están en peligro no es para todos los casos pero para casos de notoria gravedad exactamente así lo plantea la ley el reglamento de notoria gravedad se puede convocar a ese mecanismo que está compuesto por el ministerio de justicia el ministerio de gobierno la policía boliviana las agrupaciones o grupos asociativos en este caso la FAM bueno no ACOBOL la Fiscalía el Ministerio Público también se encuentra dentro de ese mecanismo que ante un caso de notoria gravedad lo que hace es intervenir ese mecanismo tiene dos puntos de intervención de forma inmediata una es ante una situación de conflictividad en crisis o muy grave a la Defensoría de Pueblo también es parte del mecanismo de notoria gravedad puede intervenir y también puede hacerlo a través de la policía o de las fuerzas del orden es decir en casos graves eso no significa que el resto de vías más allá de la existencia de este mecanismo de emergencia no deban hacer lo que tienen que hacer la vía administrativa habilitar su comité de ética o su tribunal de ética y aplicar las sanciones administrativas la justicia penal ordinaria ante un caso igual grave aplicar medidas de protección seguir todo el proceso judicial o la constitucional te decía hasta con una medida cautelar dentro de la propia acción constitucional poder intervenir es decir existen estos mecanismos existen diferentes vías pero nuevamente el problema sí ha sido en la implementación y bueno ese es un trabajo que hay que realizar ahora esto que nos mencionaba viceministra es para casos de extrema gravedad sí ¿qué pasa con los que no son de extrema gravedad? ¿dónde pueden recurrir? porque de repente si el partido político no las apoya si toda la institución como tal está en contra de esa concejala acosándola cortándole el sueldo no diciéndole dónde son las sesiones del consejo o de la asamblea es decir le empiezan a acosar y acorralar imaginemos que muy poco alguien le va a ayudar ¿dónde recurren las concejalas? ¿dónde pueden? o asambleístas a las diferentes autoridades bueno una instancia para que las acompañe porque tienen que recurrir a las a las instancias que están determinadas por ley fiscalía policía por ejemplo se plantea los servicios legales integrales que ahí decían son juez y parte ¿no? estos temas por ejemplo se han visto o el CEPDAVI ¿no? se han visto que deben ajustarse a la ley pero una instancia importante y de ahí la importancia de la alianza con sociedad civil nosotras por ejemplo la coordinadora de la mujer ha acompañado varios casos de concejalas pero las concejalas tienen un ente que es ACOBOL ACOBOL la Asociación Nacional de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia es la instancia que justamente vela por acompañar asesorar tienen oficinas departamentales y estamos también desde sociedad civil apoyando hemos estado desde la aplicación de lo que fue la constitución política del estado apuntalando también a fortalecer la participación política de las mujeres estén en el partido en el que estén sean de la instancia que sean lo importante es ver y visibilizar que la democracia gana cuando las mujeres también estamos en política y un tema importante sí que queda pendiente también es que los operadores de justicia muchos jueces algunos fiscales incluso en la policía dicen bueno y qué cosa es eso de la violencia y el acoso político a pesar de que desde distintas instancias han hecho procesos de fortalecimiento de capacidades ajuste de la norma porque está hace también a cómo se está aplicando lo mismo nos pasa cuando hablamos de la violencia en contra de las mujeres qué habrás hecho más o menos claro es como que y por qué ha hecho y por qué le han dicho o sea siempre es por qué usted ha hecho entonces ahí sí es que en cada uno de los departamentos municipios habemos activistas habemos organizaciones de sociedad civil que hemos estado acompañando también a concejalas a concejales y a otras autoridades en términos de esta corresponsabilidad que plantea ya la norma entonces hay estas instancias como ACOBOL para lo que son las concejalas AMADBOL que es la Asociación Nacional de Asambleístas Departamentales y bueno lamentablemente en estos últimos años en la Asamblea Nacional se ha perdido el mecanismo ya no existe antes había un PABOL ahora bueno sabemos que están intentando articularse nuevamente más allá de las pertenencias partidarias y demás es también ver cómo hacemos para que todos y todas podamos ejercer derechos yo adicionaría dos instancias que también el propio reglamento de la ley lo señala que es si no fuera por patrocinio de causas en el caso de las consejeras que lo requieran a través del CISPLU o el CEPDAVI teniendo propio patrocinio en casos específicos de solicitud de la víctima en este caso también el reglamento establece la posibilidad de acompañamiento igual de estas dos instancias que son parte del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional yo entiendo tu pregunta ante esta situación de tener más de mil casos dos sentencias ¿qué hacemos? ¿dónde van? otra de las instancias que creo que es importante también para mencionar es la propia Defensoría del Pueblo que es una instancia que tiene la posibilidad de generar procesos no de fiscalización pero sí de atención de quejas ante violación de derechos ante vulneración de derechos en este caso será pues acceso a la justicia garantías judiciales debido proceso etcétera 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 creo que esos son importantes también para poder mencionar Sí, justo hace instantes veíamos imágenes de Vicencia Pasa concejala del municipio de San Pedro de Curaguara que se tuvo que comprar la moto decidió comprarse esta moto para ir a las sesiones sesiones que le escondían donde era ¿no? Entonces decidía sesionar todo el pleno el consejo en un lugar entonces ella dijo bueno voy y claro la pregunta iba relacionada por ejemplo autoridades que no tienen un acceso a un equipo jurídico o abogados que les guíen cuáles son los pasos a seguir en municipios tan alejados de repente Tania explicaba algunas llegaron al bachillerato entonces ¿cómo pedirles que empiecen un proceso judicial solas? y claro ahí hay dos dos instancias dentro del Ministerio de Justicia ya para terminar a tiempo de agradecerles ¿cuáles los retos y cuál el trabajo que en este momento desde donde están se está trabajando para intentar revertir esta situación del acoso y violencia política a las mujeres? Bueno desde el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional el primero es generar un proceso de implementación es de evaluación e implementación en paralelo de lo que todavía falta en la 243 y por supuesto de la identificación de los ajustes que son necesarios para poder garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y acoso político ese es un ese es un punto importante el segundo es una articulación del Estado de diferentes instancias del Estado con sociedad civil sin sociedad civil realmente llegar hacia el 100% en este caso de municipios donde ocurre más este tipo de hechos se hace muy difícil muy tortuoso en ese marco una de las instancias que nosotros reconocemos más importantes para poder trabajar conjuntamente es ACOBOL en este caso su presidenta Josefina ha mostrado una amplitud y un liderazgo creo que es importante para resaltar donde también plantean una agenda de trabajo no solamente en tema de sensibilización socialización de la norma sino ir en pasos de más avanzada de decir viene la gestión compartida qué mecanismos legales estamos trabajando en mecanismos legales articulados con el órgano electoral para poder ver una vía legal que evite todo lo que puede ocurrir a mitad de gestión por otro lado también se está trabajando en este fortalecimiento de capacidades que yo ahí quisiera hacer una puntualización si bien muchas de estas compañeras posiblemente no han llegado a un bachillerato o algo o un grado de formación creo que no hay que desconocer hay que reconocer también que su vida política su representación en la comunidad las hacen personas que son referentes que sin haber sido bachilleres te conocen gestión pública que conocen gestión municipal y lo que decían diferentes líderes políticos que conocemos saber las necesidades de tu pueblo te hace una persona sabia y a momento de ejercer la función pública para poder decidir y optar y dar salidas a tu propia población en ese marco no serán procesalistas pero creo que a lo largo de los años conocen las vías de atención y aquí creo que quienes tenemos que aprender somos aquellos que estamos encargados de darles atención a las víctimas y ese también es un paso para poder trabajar en los temas de capacitación a las servidoras servidores públicos de las distintas instancias de atención el otro que creo que es muy importante es reactivar un mecanismo pero con el origen o con la naturaleza de emergencia ante casos para poder tener una articulación hemos tenido una buena práctica hace días pasados con un caso específico que no lo voy a señalar pero que nos ha permitido tener una posición o una forma de trabajo mucho más ordenada mucho más articulada con la posibilidad de hacer un análisis mucho más claro creo que eso también se está generando un proceso de institucionalización del mecanismo de hechos de acoso y violencia política que es importante y creo que algo que también sintetiza todo ello es reconocer el compromiso de nuestro gobierno nacional en la participación en garantizarles a las mujeres participación política la posibilidad de estar en el ejercicio de la función político pública y optar y reconocer que en Bolivia gran parte de los problemas que atravesamos en limitación de derechos en el caso de las mujeres pasa por un proceso de despatriarcalización y el reconocimiento que ha hecho el presidente como una propuesta país hacia la región a nivel internacional creo que es una señal importante y sobre esa senda también nos está marcando la línea a las diferentes instancias estatales para poder trabajar y desde la sociedad civil Tania creo que desde sociedad civil hemos acompañado todo el proceso incluso 20 años atrás abogando porque exista una ley que respalde la participación de las mujeres esas mujeres como cualquier hombre salen y son parte de las organizaciones sociales en algún momento nos tocará nos ha tocado lo que fuese pero la exigibilidad y el acompañamiento que se hace a las autoridades nuevamente sean de la posición política que sean son autoridades que responden a el voto popular y dentro de eso creo que sociedad civil y particularmente el movimiento de mujeres ha ido acompañando primero pelando y apoyando el que se respete esa elección segundo el hecho de también exigir que cumplan con su función y ahí la fiscalización ha sido urgente ahora en este contexto justamente a partir de una alianza también con el viceministerio de igualdad de oportunidades el órgano electoral estamos emprendiendo una campaña en distintos medios de comunicación redes sociales de trabajo conjunto con las con las concejalas asambleístas y demás y bueno asambleístas nacionales y departamentales para otra vez pensar por qué será que nuestras autoridades están siendo violentadas acosadas o en algunos casos incluso utilizadas y que otra vez insisto con eso cuando hablamos de democracia cuando estamos planteando que la participación ciudadana es tan importante y mucho más ahora en nuestro país con los retos que tenemos debemos mirar con una mirada plural con unos lentes que no vengan solamente desde un espacio sino identificando las diferencias las pluralidades y ahí con también una mirada despatriarcalizadora viceministra muchas gracias por estar junto a nosotros viceministra de igualdad de oportunidades Nadia Cruz estaremos convocándola nuevamente muchas gracias Diego creo que la labor de los medios de comunicación no solamente en un proceso de educación que todavía es necesario con la población sino de poner estos temas en la agenda me alegra mucho que sea en el horario estelar que podamos hablar sobre violencia y acoso político sin un caso por detrás sino porque la temática es importante porque es un tema que no está resuelto sobre el que tenemos que seguir hablando y trabajando y por último expresar nuevamente a todas aquellas víctimas que todavía están en búsqueda de justicia en hechos de acoso y violencia política no solamente la solidaridad de una defensora de derechos humanos de una servidora pública sino de fundamentalmente de una mujer que hace que el servicio público lo hace causa de lucha para poder seguir acompañando este proceso de erradicación de la violencia y el acoso político este proceso de despatriarcalización no solamente para que las mujeres vivamos bien sino para que hombres y mujeres todas todos y todos en este país vivamos bien muchísimas gracias gracias viceministra Tania Sánchez muchas gracias por estar junto a nosotros directora ejecutiva de la coordinadora de la mujer muchas gracias Diego agradecer la invitación al canal y el compromiso también de Aviyala con lo que es la despatriarcalización me sumo a las palabras de la viceministra en un tema que bueno a 11 años de la ley 243 una de las leyes más importantes también en lo que hace a derechos de las mujeres y que como ya lo hemos dicho es ejemplo en la región pero nos llama la atención también el implementar y ahí la 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 corresponsabilidad con los medios de comunicación y como lo he demostrado y lo demuestra también el canal en esto que hace a no hablar solamente porque bueno sea desde desde la prensa roja o amarillista y demás y bueno comprometernos también desde sociedad civil nosotras nosotras conjuntamente con con otras como alianza por la solidaridad por ejemplo y desde varias instituciones organizaciones que en todo el país estamos acompañando estamos atentas también a el trabajar con las concejalas con las asambleístas como lo hemos venido haciendo hace varios años en torno a luchar por una democracia intercultural y paritaria muchas gracias a ambas a propósito de este tema vamos a estar anunciando los horarios pero el domingo que se cumplen exactamente 11 años de la promulgación de esta ley estaremos con programación especial un reportaje de investigación realizado por nuestro equipo de prensa con María Luz Baca Carlos Hinojosa un material especial que estaremos pasándolo a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde del domingo también estaremos con un programa especial una evaluación de estos 11 años de aplicación de la ley 243 nosotros como medio de comunicación por supuesto estaremos atentos nuevamente muchas gracias a ambas gracias gracias muy bien 21 horas 36 minutos nos vamos a la pausa y y y y y y y y